donde tengo el landing page, los llamados a la acción y los formularios en la mitad del túnel de venta para generar las conversiones, donde está el email automatizado al final una vez que ya genero la conversión trabajar esa base para poder fidelizarla y generar confianza. Entonces cada uno tiene un rol y una sinergia y tampoco podemos ser ciego de la utilización. Si bien hay 1.15 billones de usuarios de Facebook y 60 millones de actualizaciones diarias. Si bien hay 550 millones de tales de cuentas de Twitter y 140 millones de tweets al día no podemos competir con el email que son 2.9 billones de cuentas y 188 billones de mensajes diarios. Google Plus es lo mismo que Facebook y los sitios menos que Twitter. Entonces sigue siendo muy fuerte, además que las redes sociales lo sinergian. ¿Cómo? Es decir, yo a través del email puedo sinergiar las redes sociales y comunicar. Síganos o compartan esta comunicación que yo estoy enviando por email. O al trabajar, si ustedes van y se hacen amigos de Facebook o Twitter, van a poder acceder a alguna promoción. Entonces el canal de email me es fuerte para aumentar mis followers y mis fans en las redes sociales. Y por otro lado, las redes sociales también me ayudan a generar más listas de contacto de forma opt-in o de permiso o de inbound marketing. Que a través de los clubes, por ejemplo, en LinkedIn, un club profesional, nosotros tenemos el club de email marketing. La gente accede a esto, no es que le vamos a pedir el email, sino que la gente de contenidos de valor hace clic y genera conversiones en el sitio. Y me ayuda a aumentar mi lista de contactos por email. A través de Twitter, yo comunico que voy a lanzar tal newsletter. Vayan y suscríbanse. Y les doy ahí una corta URL azul esa para que la gente haga clic y vaya a mi sitio. Y convierta. En Facebook también existen apps para que yo pueda generar conversiones. Alguna promoción o algún contenido relevante en la cual la persona pueda dar sus datos. Y eso pasar directamente a mi base de contacto. Pero siempre con el foco en el permiso y no la invasión. Porque al final del día, tenemos una casilla saturada de correos donde no pueden moverse ni por color, ni por olor, ni por nada para poder ganar en la relevancia. Y donde las personas cuando van a su casilla de correos, lo primero que van a leer o escanear son los mails del jefe. Después de los clientes, después de los colegas, la familia, los amigos. Y al final las empresas que uno puede tener algún tipo de relación. Además que no tengo tiempo y no quiero pensar. Para mí internet es algo instantáneo que quiero hacerlo ahora. Entonces no hay nada más mentiroso que guardar un email para leerlo después. Necesito en el fondo, a través del mensaje correcto, en el tiempo correcto de las personas correctas, ganar en esta bandeja de entrada. Es la única forma. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces internet marketing no es sacar una foto con el diario y mandarlo por email. No es hacer spam y no es gritar a los cuatro vientos. Sino lo que necesitamos trabajar es el proceso de entregar mensajes comerciales de forma relevante. Que generen compromisos.